Nosotros tenemos un formato que es que primero hacemos 17 preguntas y luego ya entramos con tu vida. Que si aquí quieres contar cosas de tu vida, a dope, sin filtro. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. Primera canción que se te viene a la mente. Bohemian Rhapsody, de Queen. Cliché, pero buen temazo, ¿eh? Cliché porque, yo que sé, todos los putos normies lo escuchan, pero yo que sé. Yo es que no soy un normie, tío, soy un tío que sale de... No, ahora fuera coñas. Pues porque siempre, o sea, yo he escuchado un poco de todo, o sea, pequeña anécdota. Yo he aprendido a hablar castellano, por cierto, no soy español, gracias a Estopa. O sea, yo escuchaba Estopa de pequeño y me sé la discografía de Peapa. ¿Cuál es tu canción favorita de Estopa? Como Camarón. Joder, empezaste fuerte a españolizarte, ¿eh? Sí, sí, o sea, literal. Me faltaba partirme la camisa, pero... O sea, Estopa era tu duolingo. Mi duolingo fue Estopa, tío. Y yo lo escuchaba con los auriculares de Renfe. ¿Auriculares? ¿Qué sea usted de auriculares? O sea, eso. ¡Hostia, los grises! Los grises. Y yo empecé a escuchar eso y era maravilloso, tío. O sea, maravilloso. O sea, lo escuchaste una mierda. Y luego ya pues empecé a... Yo qué sé, canciones anglosajonas. Tiré hacia Queen, tiré hacia... Todo lo que es el pop, etcétera, etcétera. Britney Spears. Todo eso. Top. Te pega. Te pega, Britney. Te pega todo, Britney. ¿A que sí? Me encanta el te pega. Me pega, ¿eh? Me pega todo, Britney. Le pega todo. ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Mi olor favorito? Joder, tío. Qué pregunta más chunga, ¿eh? Depende. A ver. No sé si conocéis lo que es el out. ¿El out? La out. Es como... Es un toque amaderado de una madera árabe que se pone en los perfumes. Yo huelo a eso, si quieres olerme. Hueles bien, ¿eh? Hueles muy bien. Eso sí nos hemos fijado, pero hueles muy bien. Nos hemos dicho hasta ahora y de repente los dos podemos oler. No, pero fuera coñas. Es como... Una madera que me gusta su olor. O sea, sola no me gusta porque es muy intensa y huele mal. Pero mezclada con cuero, no sé qué, pitos, flautas que te ponen en el perfume. Es espectacular. Y dura una barbaridad. Me la he echado por la mañana. Y sigo oliendo. Hueles bastante bien, ¿eh? O sea, para la gente, lo siento que no lo podéis oler. Lo estáis perdiendo. Pronto, pronto podéis oler en TikTok. Pero hay gente que no me gustaría oler en TikTok. Y bastante potente. O sea, para llevarse el día aquí. La abrazas y dices... ¿Cómo, cómo? Es que si lo hago yo con mi nariz no vale porque me quedo yo todo en los lados. La cara de ni... La gente anda moviéndose. Soy una puta rumba, ¿qué quieres? No, eres un asormiguero, tío. Gracias por la parte que me toca. A ese día me lo gusta mi nariz, es lo que tiene. Dice que la tengo grande. ¿Cuál es tu fondo de pantalla? Pues, si no me equivoco, es... A ver... No tienes por qué enseñarlo si no quieres, ¿eh? Sí, sí, es un escape paper... Espérate, se me ha caído la llave del coche. Joder. La llave del coche... La llave del coche, la llave del hotel. No, no, es la llave del coche, tío. Sí, sí, sí. Ya está. Es un escape paper de Frankfurt del noviembre del año pasado. ¿Puedes enseñarlo ahí? Ahí está. Que lo hice en un hotel y estaba ahí en plan... Mira qué chulo. Rollo fancy, ¿eh? Sí, sí, en plan bonito. Pick of the day. ¿Te mola? Está guapa, ¿eh? Y no sé, me gustó y dije, pues... Me lo pongo en el fondo de pantalla. No me apetece ponerme nada de otakus ni nada de eso, tío. Yo tengo el default de iPhone. ¿Sí? Y de vez en cuando pongo la luna. ¿Por qué? Seguimos. Joder, tío. ¿Cuál es tu talento oculto? Bueno. Es que son específicas, ¿eh? Que ni preparaba esto. Talento oculto. ¿Puedo decir una o varias cosas? Las que tú quieras. Vale. Si tienes más lengua. Puedo hacer pompas con la lengua. Que vuelan. ¿Puedes hacerlo? No lo voy a hacer ahora mismo, ni de coño. Sería increíble. Es una bastante guarrería. Muy guarro. Como cuando escopías así con la lengua... Sí, pero literalmente una pompa. Sale volando. Y dejarla volar. Sí, sí. Sí. Venga, lánzala y a ver quién de los dos acoge antes. Y me toco la lengua. O sea, me toco la nariz con la lengua. Pero eso sí lo puedes hacer ahora. Eso sí. Válo. A ver, venga. ¡Eh! Cuidado. ¡Eh! Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Tú no puedes? Buen conilingus, ¿eh? Es que tienes la lengua muy cortita. Me vomito, bro. Me vomito. No llego, ¿eh? Ságase el bicho de ahí, ¿eh? Tío, me has dado curiosidad. Lo de las pompas. Lo de las pompas tengo que beberme en plan algo dulce. En plan, una Coca-Cola, lo que sea. Y es como que empiezo a aburrirme y empiezo a hacer pum, pum. ¿Y de fiesta lanzas pompitas? De fiesta lanzas pompitas. Yo lo haría, yo lo haría. Porque yo siempre me veo una Coca-Cola, Santa tal, y empiezo a lanzar pompitas. ¡Qué guapo! Y la gente diciendo, ¡Ah, pompas! Sí. Llevándose todas las babas de la mano. No, tengo amigos míos que me dicen, tío, era un guarro tal. Les saludo. Eso es envidia, que no saben hacerlo. A mí también me da envidia, ¿eh? No te voy a envidia. ¿Sí? Sí. Sí, yo también quiero saber. Yo es que me meto puñal. No, es que nosotros nos las habríamos lanzado unos a otros a cogerlas. ¡Guerrita de pompas, bro! ¡Qué guapo! Estaría increíble. ¿Cuál es el último sueño que has tenido? Me encanta que te estén descolocando a todos y que no me hagan... Pero, o sea, ¿qué principio de colga sois vosotros, tío? Pensaba que yo estaba más colgado, pero vosotros estáis... Son las tranquilitas, y ahora viene... Ah, que son las tranquilitas. Ahora viene lo diver. El último sueño que he tenido es que estaba persiguiendo a un perro y de repente se incendiaba el edificio y yo utilizaba un extintor y no funcionaba bien y no me acuerdo más. O sea, en plan, una cosa random. O sea, no sé. Sin más. Te has acordado muy preciso, ¿eh? Yo no soy capaz de decir mi último sueño. No, porque, o sea, como he dormido lo justo y necesario, me he despertado diciendo hostia, no llego, ¿vale? Entonces, lo último que recuerdo es estar apagando un incendio que no se apagaba. ¿Qué cosas has hecho hoy, eh? Joder, cuatro horas de viaje, ir a por un perro, apagar un edificio... Espectacular, espectacular. Espectacular. ¿Cuál es tu objeto favorito? ¿Mi objeto favorito? Yo diría que el móvil. Diría que el móvil. No están de acuerdo. En plan... Lo necesito para todo. O sea, necesito el móvil para abrir el coche, necesito el móvil para arrancar el coche, necesito el móvil para comunicarme con mucha gente, para trabajar, para... para absolutamente todo. Es mi objeto favorito. Tiene sentido. ¿El vuestro? Yo diría el móvil también. Nuestro objeto favorito, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que objeto favorito, que en mi caso sería la cámara porque me da de comer, pero... Claro, es que el móvil me pasa un poco lo mismo, me da de comer, ¿no? Pero... Pero el móvil, entiendo que es que si me quitas el móvil me da un poco de ansiedad, cosa que no me gusta, pero sí me da un poco de ansiedad. Yo aparte de la isleña, tendría que pensármelo, ¿eh? Sí, aparte de todo el catálogo de isleña, ¿qué te podría decir? No lo sé. Todo el catálogo de isleña... Ya. Todo. Ah, yo un anillo que tengo de mi abuelo. Probablemente. Es el único material que si perdiese me jodería bastante. A ver, joderme no me jodería, pero para mí es una cosa muy importante. Sí, o sea, lo bueno que es reemplazable. Sí, obvio. Obvio. Es que no quiero ser muy básico, pero yo creo que todo el catálogo de isleña, la verdad. Me quedo con eso. Es que es lógico, es que está buenísima. No sé si has probado la red que la saca hace poquito. No, así, sí. Y la cerveza sabe muy bien. Y cuidado lo que viene, ¿eh? Bueno, en fin, cosas, no sé, está buenísimo. Hippie flavor. ¿Cuál es la compra más estúpida que has hecho? Muchas. A tope, dinos un par. Muchas. Estar en el aeropuerto de París y decir, hostia, en el Fnac me acuerdo, 2013 o así, cabello de viaje, y digo, pues me voy a comprar la GoPro y todos los accesorios. ¿La usaste? Dos veces. Pero qué dos veces, ¿eh? Dos veces. Pero la llevabas full equip. No, no, full equip, en plan, el arnés, el no sé qué de la cabeza, el pegamento que no sé para qué sirve, o sea, todo, 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 todo me gasté. En aquel entonces creo que fueron mil y pico pavos, ¿eh? Joder, la puta roma, ¿eh? O sea, es estúpido eso. Sí, es capricho literal. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno. Te salieron guapos los vídeos, al menos. Sí, uno fue debajo del mar, como la sirenita. Bueno, al menos. Y otro en un avión, en plan, una avioneta, pilotando. Ah, bueno. Pensaba que en un avión de pasajero y digo, pues nada, pongo la GoPro aquí y me voy a mirar. Pum, once horas en un vuelo. Así, cruzando de manos. Me encantaría. ¿Y tienes alguna más estúpida? Más estúpida que esa, sí. Sí, se puede decir. Es que claro, la has dicho un poco dudosa. Mejor no decirlo. Vale, no la dejo. Mejor no decirlo. Seguimos con otra cosa. Mejor no decirlo. No quiero pensar qué es. ¿Cuál es tu antojo después de un día duro? Fumarme una cachimba. Sabía que iba a decir eso el cabrón, ¿eh? Fumarme una cachimba, ¿eh? O sea... Estabas viniendo, ha dicho, en Madrid nacen buenas cachimbas. O sea, yo te lo prometo, se lo dije al cachimbero donde suelo ir yo y tal. Mañana vuelvo, tal. O sea, hoy cuando termine, que no sé qué hora es, son las nueve y pico y tal. ¿A que la cierra? Eso cierra a las dos de la mañana. Estamos hablando de cachimbero en Valencia, ¿no? Sí. A ver, no sé cuánto va el Tesla, pero creo que vas pegado. O no, vale. Según me has mirado, quizás no vas pegado. Bueno, ha pegado un acelerón cuando me he montado con el para ir a pascar el coche y que digo lo mismo. Llegamos ya a Valencia. Eso es bien hecho de van locos. Eso de 0 a 100, el mío hace 3 segundos. Nosotros hacemos esas cifras, ¿eh? ¿De 0 a 100? No, los 3 segundos. No, de 0 a 17. Ah, de 0 a. Ajá. En 3 segundos. ¿La sisa de qué sabor? Big Boy Fight Kiwi. Me ha encantado él. Guapiloto 0 de sisas. O Cucumberita, limao y base fría. Me estoy perdidísimo. Qué fancy. O sea, no tenéis ni puta idea de cachimbo. Yo, 0. Yo un poco, pero no tanto. Yo tampoco soy el dios de las cachimbas, pero yo llevo fumando mucho tiempo. Es que cuidado, ¿eh? Y lo curioso es que no tengo cachimbas en casa. O sea, llevo fumando... 10 años perfectamente. O sea... Sí, 10 años. Y me he comprado cachimbas. Por ejemplo, eso es otra compra inútil. Y no las he usado. O sea, he comprado todo. ¿Pero porque te da pereza hacerlas? Sí, prefiero que me la... ¿Sabes? Prefieres pagar y que te la hagan y... Es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Sí. Azoita en casa no es lo mismo. Y no me apetece hacerla nunca. O sea, de hecho las tengo ahí de decoración. Es que tiene que ser un poco coñazo ponerte a hacer tu una puta sisa, ¿eh? Lo es, lo es. O sea, yo lo he intentado una vez. Es más, voy a irme a otra cosa. Estábamos en Barcelona, en mi casa. O sea, Cheto y yo. Y me dice, vamos a grabar cómo se hace una cachimba con una piña. Y Cheto tiene que tener un vídeo cutrísimo de cómo hago una cachimba con la piña medio cortada. Que parece la torre de Pisa. Y poniéndole papel. O sea, un desastre. Desastre, desastre. Precario, ¿eh? Desastre, desastre. Precario. Y, o sea, yo jamás podría vivir de las cachimbas. Está, resumen. No, está bien, está bien. Menos mal que te mantienes seguridad y te echas de cojones. ¿Por qué? Porque las cachimbas ya a lo mejor solo ocio. Exacto. Que te la hagan. Exacto. Ya está. Una manía que tengas. Creo que no soy maniático. Creo. Antes. Con todos los edificios de los... Ah, vale. Las plantas de los edificios. En plan, me fijo en los detalles pequeños. En plan... ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, te puedo decir cuántos pendientes tienes en la oreja derecha. ¿Cuántos tengo en la izquierda? En la izquierda tienes uno y en la derecha tienes tres. ¿No? Tengo dos aquí. Porque es negro. Es que es negro. Pero pendientes, he dicho. Ah, racista con el pendiente. Está feo. Está feo. Está feo, está feo. Es n-word. Es n-word. Hostia, hemos desbloqueado el n-word. Vamos a empezar el podcast. Vale, tío. Paramos con el n-word porque si no... No, pero me fijo en detalles pequeños en plan que me salen. O sea, en plan, yo qué sé. O sea, te he dicho un ejemplo. Sí, sí. Tal, pero... Yo qué sé. Entro en un sitio y estoy hablando con alguien y sé que... Yo qué sé. Tiene un colgante que pone infinito o gilipolleces de esas. O sea, eso se me queda en la cabeza. Y está, sin más. Hostia. Está bien. O sea, memorizo también sobre todo los semáforos. Cuánto tardan en Valencia. Te puedo decir perfectamente cuánto tarda cada semáforo. Hostia. Peculiar eso, ¿eh? O sea, me sé la programación de los semáforos. Yo creo que... O sea, de mi ruta, me sé los semáforos como van. Eso le pasa a un colega nuestro que era pizzero y... O sea, literal. O sea, sé que hay dos semáforos en Valencia que, aunque el otro se ponga verde... No llegas. No, no. Aunque el otro se ponga verde, ese le queda un minuto y 16 segundos para ponerse en verde. O sea, el tuyo. ¿Pero tú sabes eso tan exacto porque coges el cronómetro y te pones o empiezas a contar? En mi cabeza. Uno, dos, tres. En mi cabeza. O sea, en background. En plan, tarea... Como ese contas que empieza a contabilizar. No, de fondo, de fondo, de fondo. O sea, no sé... Sí, no cuentas tú de forma activa. O sea, yo no estoy contando en plan uno, dos, tres. O sea, simplemente que sé que al minuto y pico porque aleatoriamente me fijo en el reloj mío y si pone las 23.01 y luego se está poniendo en verde y son las 23.02 y entre que parpadea y se pone verde, pues pasa aquí segundos, pues ya sé que es eso. O sea, lo hilo así. Dios mío. Yo cuando me saqué el carnet me di una cosa así rara de... Dije, voy a sumar la cantidad de semáforos en las que me paro al día. Vi que eran tantos que dije, voy a parar, bro, porque me va a empezar la puta casa. Y me estaba dando una mala hostia porque cada vez que paraba, encima, me fijaba más, en plan de un semáforo más, trece, catorce... Como diría DJ Khaled, another one. Bro, yo me quería cortar la polla y dije, voy a parar de hacer esta gilipolle. Vale, de última pregunta. ¿Cuántas fotos en oculto tienes en el móvil? Cero. ¿No usas el oculto de... ¿Pero las ocultas en algún sitio? Ah, típica calculadora... No tengo nada que ocultar. O sea, no sé, en plan... No oculto nada. Y lo que no quiero... En plan, lo que no quiero que esté fotográficamente grabado, no lo fotografío y ya está, sin más. O sea, no podemos ver tu pene por ningún sitio, ¿no? Probablemente no. Un día joído, ¿eh? ¿Vais a hablar de penes? Un poco. Siempre hablamos de penes. Sí, pollas. ¿Qué haces esta noche? Hombre, no. ¿Quién es la persona más famosa que te tiene mejores amigos? No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. A ver, te llevas con peña muy gorda, ¿eh? Pero yo qué sé. Tampoco vas a contar que... O sea, si no lo decimos. No, pero... Tampoco vas a contar que suben, ¿eh? O sea, ¿quién es el más famoso que me tiene mejores amigos? ¿Te importa si lo miro? Puedes mirarlo, puedes mirarlo. Ahora empieza a ver todos sus seguidos de Instagram. Justin Bieber, presidente de México... Después de 25 años. ¿Qué te voy a decir? El primero que me salga aquí en Mejores Amigos y ya está. Carlos de Valencia. Oslo. 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 Está bien. O sea, el primero que me ha salido, pero el resto... Yo qué sé. Algún tiktoker, cosas de estas. Me ha encantado algún tiktoker. No, pero porque tengo... O sea, yo tengo un muy buen amigo mío que es bailarín, obviamente, de tiktoker. Se llama Sergio Poveda, que no sé si lo conocéis. Sergio Poveda. No lo ubico. Baila. Baila. Baila con su madre. Sí. Sí, el chico que baila con su madre que siempre le paran y diciéndole... Oye, tú bailas con tu madre. Sí. Literal, ¿eh? O sea, literal es gracioso. Baila con su madre. No, y Maribel, que su madre baila de locos también. Sí, sí, es una máquina, ¿eh? Sí, sí. ¿Una máquina? Sí, tendrías que ver a Maribel. Mira de sus tiktoks. No, además, muy guay, muy guay. Muy guay. Y, por ejemplo, yo qué sé. Se me ocurre ese, se me ocurre... Trece, que también es tiktoker. ¿Trece? No, claro, me iba a menos trece, no, no, no. No. Menos trece no creo que tenga mejor. Ya es padre. ¿No es trece no sabes quién es? Sí, sé quién es, pero no es él. No, no. Trece es más joven. Más trece. No, no es por faltar la respeta a menos trece, pero no es complicado, que sea más joven que menos trece. Vamos. Menos trece, tiene una edad ya el señor. Tiene una hija. Siguiente pregunta. ¿Esto es de mí? Vale. Sí, me toco a mí. Movimiento bancario más grande. Recibido o emitido. Pues fíjate que aquí me interesa. Fíjate que ahora de repente me va la curiosidad. Puedes no contestar. Sí, te da mucha cosa. A ver. Recibido o emitido, es el más grande. Claro, no es ni que has ganado ni cuánto tienes en la cuenta. Es un movimiento bancario. Seis cifras. ¿Sirve eso? Joder, que sí sirve. Rafaando las siete, pero seis. Fafazo. Bueno, felicidades. Te acabas de poner top uno con la puta tontería. Sí, top uno. ¿Hay ranking de esto? No. No, pero yo creo que es el uno. Lo acabáis de crear, ¿no? Sí. Lo acabas de crear tú, a hostias. O sea, acabas de decir... No, pero es una compra de un bien. Y ya está. El podcast lo estamos vendiendo, si lo quieres. Bueno, a ver, depende. ¿Cuánto estamos hablando? A lo mejor podemos venderlo. Ya viene otro que se llame veintiún grados y medio. En el Caribe, ¿no? Luego hablamos. Treinta graditos. Treinta grados. Treinta grados caipiriño, ¿no? Treinta grados retirado. Treinta grados retirado y con un espeto. Con un espeto, sí. Y un berberecho. Y borracho a la playa. Dale calor. ¿Cuándo enviaste tu último nude? Nunca. ¿No has enviado nunca el nude? Sabía yo que esto iba a ocurrir. Nunca, nunca, nunca. Me la bajas. ¿Quieres inaugurarte hoy? Román. Me encantaría hacer a final de temporada dos preguntas más raras que le hemos hecho a un invitado. Y esta va a ser la primera. ¿Quieres que te hagamos nosotros un nude? No. Te podemos mandar nudes nuestros. Sigue, sigue, sigue. Sal de esto tú solo. No te voy a ayudar. ¿Qué cojones hago aquí? ¿Puedo levantarme e irme? Perfectamente. Sí, puedes. Y voy yo detrás tuya. Es impresión tuya. Lo que está diciendo es que le podíamos dar nuestro support de nudes. Y que los utilice él como quiera. Estás metido en un jardín tú solo. Siguiente pregunta. La 14. ¿No quieres seguir un poco con esto? No. No nos apetece. ¿Cuál es la palabrota o insulto que más te guste decir? Palabrota. Espástico. ¿Eh? ¿Cómo? Espástico. Búscalo en Google. ¿Cómo se escribe? Tal cual suena. Espástico. Yo me sé una que se esbástica, pero entiendo que no es lo mismo. Joder, tampoco era para tanto. Pero espástico es, se refiere a músculos tensos y rígidos. También se puede llamar… No voy a hacer el movimiento. ¡Ay! No, no. No lo estoy entendiendo. Yo por luego te lo explico. Hostia, ¿qué falto? En plan, es un insulto que no… O sea, no está desgastado. No, claro. Y entonces, pues, puede utilizarlo. De hecho, habrá gente que ni se enfade cuando se lo diga. De hecho, en el LOL no creo ni que te ponga los asteriscos cuando lo pones. De hecho, gracias a eso tengo siete cuentas baneadas. Ah, espástico. Iba, o sea, espástico, mongólico y luego una cosa muy racista. No es la N-Word, es peor. Es la J-Word. Es la J-Word. Hostias. Pero que no tenga nada en contra de… Sí, de nada. Todo con locos. Es en plan el LOL. Culpa del LOL. Mongólico. Espástico. Y… Eh… Julián Verdes. Como el podcast, ¿eh? Como el podcast. Uy, qué risa, ¿eh? Me gusta. El polvo más corto de tu vida. ¿Cuánto ha durado? Pero qué putas preguntas son estas, tío. Es que conoces tú un poco más. Te tenemos que conocer de todo. Te da chance. Eh… Yo qué sé. Dos minutos porque nos han cortado el rollo. Ah, porque nos han cortado el rollo. Sí. Ah, no ha faltado. Tú no… No era cosa tuya. Tampoco corta y te lo podemos tener todo. Vale, no me voy a cortar, va. Venga. Por norma general… Te puedes sincerar. Por norma general. No me cuesta nada. En plan… Yo soy un tío muy activo en ese sentido. Lo único que me puede cortar el rollo es que alguien entre o que alguien toque o que alguien interrumpa. Sin más. Sí, a mí que me hagan cosquillas en los pies en medio del polvo. Ah, que toquen en la puerta. Vale, perdón. Perdón. Calcetines y calcetines no. Venga. Calcetines no. Nunca. Me la pela. Nunca. Cero. Me la pela. ¿Qué pasa? Me la pela. Quesos al aire. O sea, pero he follado vestido, desnudo, con calcetines. Vestido. ¿Cómo se folla vestido? Se llama petting. No, te sacas solo el pito. Pero el petting no es follar. O sea, que digas que es follar con ropa. O sea, hacer petting es follar eso de tener 16 años. ¿Os han comido el culo? Sí. Pero me gustaría. Quizá. Yo le hablo un poco rápido. Es que tengo que tener el día limpio. Es que si no… Yo es que mi culo es un plato. Tienes que hacer un perfect antes de tal. Hombre, yo entiendo que te enchufas con el chorro gordo de la ducha antes, ¿no? No, yo es que mi culo es… Eso tendrá que estar representado. Mi culo es la parte más limpia de todo mi cuerpo, seguramente. Lo cuido como… A ver, yo entiendo que la mía… Quiero que lo sea. Seguro que le echas champú a los pelos. Limpias tu pelo, ¿no? Le peino. Le peinas. Pero es una gran experiencia, te lo recomiendo. Es que del culo sale caca. Me da un poco de cosa. O sea, me da cosa por la otra persona. Porque me coman el culo está bien. ¿Y no te has comido un culo? ¿Y te has comido un coño? De ahí sale pis. ¿Qué? A tope con eso. Minerales. Ice cream. Ice cream so good. ¿Y tú te has comido un culo? Yo sí. A tope con eso. El culo es un carácter. ¿Y te han comido el culo? También. Eso es. Es que a mí me da un poco de cosa por la otra persona. Practica. Vale, vale. Me veré con el chorro gordo. Ya después lo vemos. Practica. Dale. Dale. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Espástico. Mis últimas palabras. Ya está. Mis últimas palabras. En plan, ha estado bien. Ya está. Ya está. O sea, ya está. Serían tus últimas palabras. Ya está. A ver. Real. A ver. Bastante descriptivo. Está, está. Y en la 17 hacemos una pregunta a un seguidor. Otra vez. Se nos ha olvidado. No, no. Va a dar tiempo, niño. Sí, sí, no. Que la tiene, que la tiene. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Poner una historia ahora? Que no, el de las que tenemos en archivo. Ah, vale. Claro. Es que, en teoría, la gracia de esto es que subamos una historia antes de, hey chicos, vamos a grabar. ¿Por qué no ponéis una pregunta para la decimoséptima pregunta del invitado de hoy? Qué guapo. Pero se nos olvida siempre. Sí, solo hemos hecho una, de verdad. Sí, porque no lo dejáis programado para todos los putos días que vayáis a grabar y en planos a horas. Es una buenísima idea. Lo que pasa es que somos hiyotas. Ese es el problema fundamental. Un día coges y dejas programadas publicaciones, historias, etcétera, etcétera. Y ya está. Te olvidas. Apunta, niño. Feedback, feedback. ¿Pero sabes leer o...? A ver, a ver. Es que tiene que ser también una pregunta lógica, ¿no? Hay preguntas, hay preguntas. ¿Eres pronador o supinador? ¿Qué puta es esa hora? Me cago en la puta. ¿Pronador o supinador? ¿Qué escoges? ¿Una vida sin sexo o una vida sin música? Sin sexo. Este palo que follo. Pues es lo mismo. Follares un poco de valorado, ¿eh? Es como este. Sí, es que... No me puedo quitar la cosa. Pero está divertido. O sea, sí. Es divertido. Sí. Es divertido. Y si te comen el siempre limpio, mejor. Claro, es que tú ahí estás perdiendo... Claro, es que ese es mi problema. Que si está siempre sucio, no quiero que... Pues cuando se te caiga el pito de leche... Cuando espaviles te dejas comer el culo. ¿Ya está? Pues ya está. Ya se han acabado las 17 preguntas. ¿Qué tal parece que te han gustado? Qué guay, tío. Es ágil, ¿eh? Es muy ágil el formato. Me gusta, me gusta.